Gracias, Henry Quintero. Bueno, y en la sección de cuentas claras el día de hoy, tenemos un importante tema que es un seguimiento a la ejecución en el Presupuesto General de la República. ¿Y por qué es importante? Porque recordemos que el Presupuesto General de la República es un instrumento que posee el Estado para generar oportunidades para reducir la pobreza y detener la migración en el país. El 71% de las instituciones del Estado en este momento presentan una ejecución menor al 60% y ya se consumió el 73% del año 2024. Y esto es delicado que lo vamos a ampliar a continuación. La ejecución general en la diapositiva que teníamos es del 53.7%. Las 115 instituciones del Estado presentan una ejecución promedio del 53.7%, lo cual es baja. ¿Por qué? Porque en el año 2024 ya se ha consumido el 73%, donde 82 instituciones presentan una ejecución menor al 60%, que equivalen a más del 71%. Y 60 instituciones presentan una ejecución menor al 53.7%, que es la ejecución promedio, que representan el 52.2%. Pero cuáles son estas instituciones que tienen una crisis en el tema de la ejecución son las siguientes. Hay 10 instituciones que presentan una baja ejecución, una ejecución menor al 20%, a estas alturas donde ya se consumió el 73% del año. SEDECOAS, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, con una ejecución del 7.9%. Dirección gestión por resultados. Esta dirección gestión por resultados es la encargada de prever la visibilidad al gobierno en materia de información, datos y estrategias, y apenas presenta una ejecución del 12.3%, estamos hablando de que la ejecución es nula. Programa Red Solidaria, donde ya lo vimos, es un programa dedicado a fortalecer al tema de los más necesitados para reducir el tema de pobreza en el país. Dirección Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Unidad Especial de Protección, Servicios Financieros de Administración Central y CONDEPOR. Estas 10 instituciones, 8 y 2 que no presentan información, presentan una ejecución abajo del 20%, por lo tanto, muy poco lo que han aportado al tema del desarrollo del país. También tenemos otras instituciones donde su ejecución presenta un avance entre el 20 al 40% en la siguiente diapositiva, que la vamos a ver en este momento. Llama la atención algunas de ellas, que solo voy a especificar unas cuatro. El hospital escuela con una ejecución del 40.8%, esto es delicado, ¿por qué? Porque no alcanza ni al 53.7% que es la ejecución promedio y ya se consumió el 73% del año. Por lo tanto, en el hospital escuela no se le está dando servicios de calidad a la población. Es por eso que hay muchas quejas de servicios, de atención y de medicamentos. También tenemos el Registro Nacional de las Personas con un 42.5%. Infob, que es importante para el tema del desarrollo del país, apenas alcanza un 45.6%. Banco Central, 47.9%. Senaf, institución importante con una baja ejecución y el SANA con el 48.4%. También tenemos otras instituciones donde la ejecución presupuestaria es lenta y esto viene a no brindar servicios de atención primarios a la población. Tenemos también el conjunto de instituciones, los grupos de instituciones que engloban estas 115 instituciones del Estado. El Estado hondureño se compone de 115 instituciones, lo cual es un número bastante alto y ya vimos que muchas instituciones tienen ejecución abajo del 20%, abajo del 30%, abajo del 40%. Por lo cual hay que hacer una revisión si es necesario mantener todo ese aparato estatal, ya que estos siete grupos de instituciones componen esas 115 instituciones que tiene el Estado, donde solamente dos instituciones, las empresas públicas y las instituciones de seguridad social, están sobre el 53.7% que es la ejecución del presupuesto general. Y el resto, administración central, instituciones públicas financieras, universidades nacionales, instituciones públicas no financieras y las instituciones descentralizadas presentan una ejecución abajo del promedio general que es 53.7%. Por lo tanto, se puede concluir de que no se le está brindando atención adecuada a la población en muchas instituciones y eso es porque la ejecución es baja, es lenta y no es adecuada. Recordemos que el presupuesto es para reducir la pobreza, para generar oportunidades y empleos y de esta manera mejorar la calidad de vida de los hondureños. No se trata de al final del año salir con ejecuciones de 80 y 90% cuando la pobreza se mantiene igual y el nivel de inmigración está en aumento. Esta fue su sección de cuentas claras el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!